El centro del distrito de San Rafael de San Ramón muestra importantes mejoras en las obras comunales. Los trabajos se lograron hacer realidad gracias a las gestiones que la Asociación de Desarrollo Integral ha realizado con la Embajada de Alemania. Sí, claro, hay un proyecto acá que ya concluyó bastante interesante y gracias a la cooperación de la Embajada de Alemania, fue un proyecto de nuestra Asociación de Desarrollo, pues, habemos un grupo de personas acá que nos hemos puesto a trabajar y quedé acá en nuestras instalaciones. Como ustedes pueden ver, acá ya está la cancha cerrada con malla, el salón se remodeló, los camerinos, las graderías, y, bueno, creo que toda la gente acá de nuestra comunidad y los que vienen acá están fascinados con todo esto, con este proyecto que, como te dije, es gracias a la cooperación de la Embajada de Alemania. El convenio de cooperación surgió luego de que la Asociación entrara en negociaciones con este ente diplomático germano, quien la dotó de los recursos necesarios para llevar a cabo dichas obras. En realidad esto fue, bueno, por medio de nuestra presidenta, Daisy Solórzano, que ella fue, digamos, quien hizo ahí, pues, el contacto, y a partir de ahí, pues, inició, ella hizo el contacto con, pues, una joven por acá, se me olvida el nombre, acá de San Ramón, que es como la que hace el enlace con la Embajada de Alemania y, pues, por ahí vino este proyecto. Parte de los trabajos que se realizaron con esta ayuda fueron colocación de la malla perimetral de la cancha de deportes, techado y pintura general de la gradería de la plaza, lo mismo que los vestidores. También se remodeló considerablemente el Salón Multibusos Comunal.